Empecé haciendo cajas artesanales. Yo primero trabajé en la cristalería, 52 años. Cuando me jubilé, mi hija trabajaba, hacían estuches para empresariales y para vinotecas. Y cuando consiguieron otro trabajo, que estaban desocupados, me pasaron la posta. Yo no quería saber nada, hasta que me convencieron. Y un día, haciendo una caja, me quedó un recorte con la forma de un autito. Y se lo mostré a mi hijo y me dice, ¿por qué no hacés los juguetes? Porque yo, cuando terminé la primaria, trabajé en una fábrica de juguetes, de madera. Y bueno, empecé. Y bueno, después te vas entusiasmando y eso sí, sí, respetar horarios a mi comodidad. Nunca me quise tomar compromiso de agarrar trabajo en serie, ¿sí? Es porque me ofrecieron otras veces. Pero no, trabajo a mi ritmo y cuando quiero. Pero bueno, una cosa te va llevando a la otra y fuimos agregando productos. A ver, y le vamos a preguntar a la vendedora. ¿Qué tienen para vender y de qué se tratan estas bellezas que podemos ver aquí? Primero empezamos con líneas de juguetes en autos, autítulos, etcétera. Pero los clientes empezaron a pedir cosas y bueno, y él es muy creativo, así que cada juguete tiene una historia. Porque por ejemplo, el molino ese que está arriba, que lo firmaste, vino un abuelo a encargar un molino porque el nieto le encantaba a los molinos. El taxi, una abuela vino a encargar un taxi que le ponga los ojos porque él quería un taxi con ojos. El barco, vino una abuela que quería un barco porque... Y así, ahora tenemos encargado un caballo porque también hay un nene que le gustan los caballos. Y cada juguete tiene una historia. Los otros días nos encargaron una bordeadora. Un nene quería una bordeadora de juguetes. Le hicimos la bordeadora. Cuando vieron que en el Facebook la bordeadora de juguetes, ya una otra, una madrina de un nene nos encargó una cortadora de césped. Y así nos van encargando cosas. Y bueno, y lo vamos haciendo a lo que nos piden. Y ahora empezamos a hacer las casitas también y toda la línea de las muñecas, de las Barbies. Y bueno, se venden solas porque sinceramente es un juguete que está bien hecho, fuerte. Y la verdad que la línea de juguete de madera es tan noble que es completamente distinto al juguete de plástico. Hace unos años ya que empezó a ser tendencia y muy buscado el juguete de madera. Sí, la verdad que sí. Y la verdad es que tenemos clientes de todos lados. Y ahora vienen de afuera, nos piden y bueno, la verdad... ¿Cómo que nos pueden seguir por las redes sociales a ustedes? En Artesanías Delicatese está la página y si no, en mi página, en María Rosa de Nipoti, en Facebook y en Instagram, en cualquiera de las dos nos me van a encontrar. Y ahora, ¿qué en el stand del Paseo de Artesanías? Ahora estamos felices. Nosotros hace muchos años que trabajamos porque yo ya tenía los juguetes cuando estábamos al frente de la plaza. Después nos mudamos acá, que es precioso el lugar, así que nosotros no vamos a las ferias. Fuimos mucho tiempo, pero ya estamos muy grandes y mudar todo el juguete es mucho trabajo. Así que acá nos gusta porque lo dejamos, queda en este espacio que es maravilloso, que la municipalidad nos regaló este lugar. Porque la verdad que es un regalo al cielo. Así que viene mucha gente de afuera y por medio de eso nos van conociendo. Gracias.